Este es el desafío. Entonces estamos esta tarde acá. Primero voy a tratar de transmitirles que les pongamos pilas, que les pongamos ganas. El Estado va a dar el puntapié inicial del progreso de esta zona. Damos hoy, cuando enseguida el Ministro les anuncie que vamos a hacer el camino, damos por iniciado el progreso de esta zona. Y les pido a todos los productores a los emprendedores, a los que van a hacer loteos, a los que van a hacer cabañas, a los que van a hacer hoteles, a los que van a hacer gastronomía, a los que van a hacer artesanía. A todos que pongamos el esfuerzo. A los hermanos bolivianos que se van a poner a hacer verdura, que hagamos la mejor verdura, que la podamos vender al mejor precio, que puedan ganar también ellos mucha plata, que sea para felicidad de todos. Y a los productores locales, también tienen la misma oportunidad, la misma oportunidad. ¿Está bien? Pongámosle más pilas y más ganas. El Adolfo cumple, así que vamos a hacer el asfalto y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Ahora, del otro lado, a crear más chanchos, a crear más pollos. Ustedes saben que nosotros, por ejemplo, con los pollos, los que se consumen en la provincia, más del 90% viene de otras provincias. Todo trabajo de afuera. Ustedes saben que los huevos vienen todos de afuera. ¿Y qué cuesta tener acá 300 gallinas ponedoras? Las largas y están solos por ahí. Cogés los huevos y los vendés. Y vas a ver que tenés una entrada extra que es mucho más que un sueldo. Pero tenemos que ponernos a producir y a trabajar. La inversión que va a hacer el Estado es desproporcionadamente grande a la inversión que tenemos que hacer cada uno de nosotros para llevar el progreso. Haremos una mesa especial para ver cómo podemos financiar a los emprendedores que necesitan fondos para hacer las cosas. Pero diciendo y haciendo. Diciendo y haciendo. Y abriendo el corazón para que todos podamos progresar. Por ahí es mucho más fácil si nosotros tomamos la iniciativa, y peticionamos las cosas. Para eso estoy acá. La semana pasada me peticionaron y acá estamos dando respuesta a las peticiones. Vamos a pavimentar el camino. Lo vamos a hacer. Piensen ustedes que va a ir de Liborio Luna al Puente de Madera. A la Pedrera. Entonces cuando de San Luis vengamos a la Pedrera, a la Carrera, si estuviera ya el camino. Pero el año que viene, que ya va a estar el camino, el año que viene, que ya va a estar el camino, vamos a entrar con Liborio Luna en la Pedrera. Entonces vamos a pasar por acá. Y si nos hemos preparado, va a haber un puestito, una mesita que van a vender dulces. Y va a haber otra mesita que van a vender choripas, que hambre y otra mesita que puede estar vendiendo quesos y un bar y el restaurante que soñaban los chicos. Y ustedes saben que en el mundo que se viene no va a haber trabajo. Y los servicios turísticos es una forma de generar empleo. Entonces estamos actuando con responsabilidad pensando en el futuro. Y los servicios turísticos ¿Qué significa que el interior de la portería de la portería y el restaurante que soñaban en el futuro? ¿Cómo se hace el exterior? de la portería de la portería ¡C rede officer!